Y lo que venía pues, luego de la muerte de Héctor Zuleta, pues sería grabado con el acordeón de Jesualdo Bolaño Bolañito, pero pues la vida no le alcanzó a Daníez Díaz para lograr esa cuarta producción. De esas canciones que quedaron grabadas con Héctor Zuleta, vamos a escuchar el tema de Hernando Marín, Mis Tres Amores, Héctor Zuleta en la voz, perdón, Héctor Zuleta en el acordeón, a Daníez Díaz en la voz. Vámonos pues con este excelente tema y ya regresamos con más en línea de acordeones por salir 304.3 FM enlazando la pasión por el vallenato. Osvaldo Gómez y Ranchería Estéreo presentan línea de acordeones con Josué Díaz. Yo tengo mis tres amores que conseguí por la tierra mía, cariño asombrado y noble como el cariño es la madre mía. Mis cantos llevan el sello de una que llaman la Petronila, a ella le debo la vida por sus trasnochos y sus desvelos. Por eso le pido al cielo que me la tenga sanita, que no apague su sonrisa y me le blanquea el cabello. Ay, porque así sus ojos negros seguro que se marchitan, porque así sus ojos negros seguro que se marchitan. ¡Suscríbete al canal! Y tengo otro amor tan grande como el cariño. El cariño es la madre mía, que ya se fregó pa' criarme y me daba todo lo que quería. No tengo cómo pagarle si pudiera le daba la vida, porque ya ya pa' mí es grande, es como símbolo de mi vida. Esa queda granadillo, en esta de mi esperanza, que Dios le bendiga el alma con sus gestos tan sencillos, que no se le apague el brillo. Que no se le apague el brillo, la crista de su mirada. Ahí mismo, compa Oye, mi familia También Dios me dio una negra Pa' completar mi felicidad Cariño, sonrada y buena Igual que Yaya y que mi mamá En el brillo de sus ojos Es donde me inspiro para cantar Yo no pediré más nada Tengo a mi negra Tengo a mi Yaya y a mi mamá Lo que Ana no puedo darme Yaya me lo alcanzará Y si algo puede faltarme La negra me lo dará Y nada me faltará Contra ese amor es tan grande Y nada me faltará Contra ese amor es tan grande Que tristeza se produce cuando uno se marcha Para continuar estudios y dejar su tierra Allí se quedó a mi amor Yo la quiero a mi manera Ay, como sabe que era un plateño Yo mantengo muy presente a la mujer que quiero Entre notas de acordeón Y noches de bohemia Y noches de bohemia Como norma de conducta De un pueblo del río Y noches de bohemia Las canciones que uno quiere llenas de recuerdo Y de sensaciones gratas van a ocasionar La nostalgia peculiar del hombre parrandero La del joven estudiante que se sabe amar Cuando le estoy recordando Me atormenta más su imagen Por eso estoy parrandeando Todos mis amigos saben Cuando le estoy recordando Me atormenta más su imagen Por eso estoy parrandeando Todos mis amigos saben Muy bien, tan solo 10 minutos Hoy ya estamos llegando al final del programa especial Dedicado a la memoria del cantante Adanís Díaz Brito Uno de los cantantes guajiro Con la mejor voz Una de las mejores voces En la música vallenata Desafortunadamente un 9 de febrero del año 1983 Falleció en un accidente de tránsito Y bueno, nos dejó sus canciones Con Darío Díaz Con Ismael Rudas Y con Héctor Zuleta Bueno, su gran amigo Su compañero del alma Quien había muerto asesinado Tan solo 6 meses antes El 8 de agosto Del año 1982 Bueno, escuchamos del primer disco Que grabó a Danías Díaz Con Ismael Rudas Tristeza La canción le pertenece a Oscar Coromane Esta canción es del año 77 La producción de Competencia Bueno, para finalizar pues Darles muchas gracias a todos ustedes Por siempre estar en sintonía De Salir 304.3 El programa Línea de Acordeones Ya saben, en horas de la tarde Nos pueden buscar en las redes sociales Ahí van a encontrar el programa Ya en nuestro canal de YouTube También en horas de la tarde En Ranchería Estéreo Se le estará rindiendo homenaje A Desaparecido a Danías Díaz Con nuestro amigo Osvaldo Gómez Toledo La emisora virtual Ranchería Estéreo Y bueno, pues No queda más Sino que bueno Desearles muchas bendiciones Que Dios esté con ustedes En sus hogares Con su familia Y vamos a dejarlos Con una última canción Se llama Estrella Fugaz La canción le pertenece A Lenín Buenos Suárez Esta canción hizo parte Del disco Sensacionales Del año 1980 A Danías Díaz en la voz Héctor Zuleta en el acordeón Y los dejamos con Estrella Fugaz Y que tengan un día Pues bien bendecido Y con bastantes cosas hermosas Y todos y cada uno de ustedes Se encuentren bien Así que bueno, pues Nos escuchamos el día domingo nuevamente En el programa en vivo Aquí en Salid 304.3 FM El programa Línea de Acordeones Enlazando la pasión por el Vallenato Los compositores también suenan En línea de acordeones Eres injusta con tu procedencia Si andas diciendo que me corte mal Eres injusta con tu procedencia Si andas diciendo que me corte mal Yo soy humano y debes comprender Yo soy humano y debes comprender Yo soy humano y debes comprender Que los humanos podemos fallar Tú andas diciendo que me corte mal Tú andas diciendo que tú fracasaste Tú andas diciendo que yo te engañé Tú andas diciendo que te equivocaste Tú andas diciendo que yo te fallé Tampoco quiero que digas Tampoco quiero que digas Que soy estrella fugaz Que si pasé por tu vida Fue un mal momento nomás Porque una estrella fugaz Solo brilla por momentos Porque una estrella fugaz Solo brilla por momentos En cambio mis sentimientos Son luces de eternidad En cambio mis sentimientos Son luces de eternidad Ángela Marcela Ángela Marcela Si te he mentido Deja ya el rencor Con tu braveza nada ganarás Si te he mentido Deja ya el rencor Con tu braveza nada ganarás Porque en la guerra como en el amor Todas las armas se pueden usar Porque en la guerra como en el amor Todas las armas se pueden usar Si te he pintado un castillo en el aire Fue pa' poderme asegurar tu amor Ay no hay motivos pa' tanto desaire Ay no hay razón para una decepción Por eso a nadie le digo Que soy estrella fugaz Que me pasé por tu vida Fue un mal momento no más Porque una estrella fugaz Solo brilla por momentos Porque una estrella fugaz Solo brilla por momentos En cambio En cambio mi sentimiento Son luces de eternidad En cambio mi sentimiento Son luces de eternidad Así dice Hernán Arredombo A mí ¡No! 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 Música Música